Y volvemos a tener con nosotros a David. David, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, a pie de alfombra. Te vemos muy bien acompañado esta noche aquí en el festival. Pues sí, la verdad es que sí. Mira, tengo una rubia y una morena. O sea que estoy estupendo. Y la verdad es que ha ido muy bien la proyección. Estamos muy contentos y a ver cómo va. ¿Nerviosito por ver qué hay dentro del Cervantes? A ver, sí, sí. A ver qué pasa. Pero no sé, hay muy buenas vibraciones y es un gustazo. Y lo que hacen estas niñas es acojonante. Te hemos visto llegando con ellas a hombros, pasándotelo pipa. Sí, me entreno ya para cuando sea padre, pero... Además que escenificaba muy bien la familia esa que nos has comentado, que se ha formado aquí. Sí, la verdad es que la hemos creado y aquí estamos. Con Paula. Paula, di hola. Paula, ¿qué tal te estás pasando? Bien. ¿Te la ha pasado bien con David en la película? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo ha sido grabada esa peli? Cuéntale una mejilla. ¿Te la has pasado bien? Sí. Ya está, dices sí siempre. Sí. ¿Quieres ir al dentista? No, 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 no. No, 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 no. Pues hala, te dejamos que te lo pases bien esta noche. Venga. Adiós, adiós, adiós. 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 ¡Gracias!